Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Shin Megami Densei en la Ruta Orden. Voy a explicar primero que la Ruta Orden comienza desde mucho antes que la Ruta Caos. La Ruta Caos salió en 4 episodios y partía desde el momento en el que tenía que tomar decisiones en la corte de Yama, aproximadamente. Pero la Ruta Orden empieza desde mucho antes, empieza desde la época real donde es el protagonista y hay un conflicto entre las fuerzas armadas de Japón con el embajador de Estados Unidos, el embajador Thorman. Las fuerzas de Japón están comandadas por Gotou, que empezó a invocar demonios para usarlos a su favor y proteger Tokio. Y el embajador de Estados Unidos está planeando liberar un ataque nuclear de bombas nucleares contra Tokio por la amenaza de los demonios que se está expandiendo. Entonces hay un tercer grupo que es la resistencia, que somos nosotros y es un grupo liderado por una chica que se llama... Yo ahora les puse los nombres originales, bueno lo encontré en internet pero no sé si son los originales. Se llama Yuka. Yuka es una chica que es la líder de la resistencia contra los dos bandos. Ellos velan más por el bienestar de la gente, más que una cuestión de guerra. Y Yuka quiere que vayamos a hablar con los dos líderes para ver si los podemos convencer. El problema es que el Gotou, que es el líder de la Armada de Japón, del ejército de Japón, quiere detener a Yuka y a la resistencia. Entonces no sabía cómo encontrarla y se puso a secuestrar a todas las mujeres que se llamaran Yuka. Y las tiene a todas capturadas, entre ellas una era nuestra vecina, que era la novia del héroe del orden. Así que el héroe del orden fue a rescatar a su novia, acá al cuartel de Gotou. ¡Alto ahí! Prohibido el paso civiles. ¿Qué? Si se querían el GTID, ¿vale? Estéis limpios, adelante. Entonces nosotros ahora también veremos al cuartel de Gotou primero y después vamos a ir a visitar a Tormen. Ya, vamos a explorar este sitio. Ah, esto me da una rapa. Vamos en el sota, ¿no? Desarrollé esa la cálcula. ¿Qué cofre? Casio. No hay nadie. Tampoco. Son celdas. No hay nadie. No hay nadie. Tampoco. No. No hay nadie. Tampoco. Están todas vacías Uy, ¿qué onda? Aquí hay alguien Chica, por favor, sácame de aquí ¿Quieres salvarla? Sí Gracias, antes vino un chico llamado Yuji Nosotros salvamos a todas Pero un grupo de guardia lo echó de aquí Antes de que pudiera hacer nada Ah, estas son las niñas secuestradas Son todas las que se llaman Isa Perdón, Yuca Es que te acostumbraba al nombre anterior que le había puesto Te acostumbraba a los nombres Yuji era el héroe del orden Por favor, ayúdame No he hecho nada malo Gracias, de una Antes había otra chica conmigo Pero los soldados vinieron y se la llevaron A saber dónde Sensor Ya Nosotros vamos a salvar a la mayor cantidad de chicas posible que eran las que habían quedado Pero nuestro compañero Pero nuestro compañero, el héroe del orden Yuji, ya había rescatado varias Y vamos a seguir subiendo Y vamos a seguir subiendo Piso 2 Y llegamos Tercer piso Partel de Gotou Comandante Bienvenidos amigos míos Os he estado esperando Como ya habréis supuesto Soy Gotou Ya sé que tenéis un asunto pendiente conmigo por lo de Yuca Pero primero dejad que me explique Es cierto que ordené a mis subordinados que detuvieran a la resistencia Pero no pretendía para nada que la ejecutaran Eso fue idea suya Para seros sinceros No he estado prestando mucha atención a lo que decían A hacer Ya que he estado con cosas más importantes Hay un plan que se está llevando a cabo Eso sí Desde las sombras Y solo un grupo muy selecto sabe acerca de él El plan consiste básicamente en crear el Reilo Milenario En el nombre de Dios Quizás os suene de algo Ya que aparecen en un montón de textos religiosos Pero si no lo sabéis Aquellos que vivan en el reino Tienen asegurados paz y tranquilidad eterna Vamos Un paraíso de la tierra El truco está en que es como un club exclusivo Ya que solo los que adoran a Dios Tienen permitida la entrada Los demás Os preguntaréis Pues Tienen el espléndido privilegio De ser asesinados A mano del ejército americano Por orden de Dios Puede que hasta ahora no lo supierais Pero en este mismo momento Hay miles O sea, perdón Hay misiles Nucleares apuntando a Japón Para lograr eso mismo Lo único que les está impidiendo Mandarnos a todos a la mierda Es un campo de fuerza Que los antiguos dioses Han levantado para protegernos Eso sí Y no podrán aguantarlo mucho más tiempo Nuestras fuerzas son débiles Necesitamos un as en la manga Y vosotros sois los candidatos perfectos Tranquilos No voy a forzaros a tomar una decisión Os estaré esperando Hasta que decidáis Ya, ese es el punto de Gotou ¿Qué pasa si Vuelvo con él? ¿No habéis decidido? ¿Lo cuento otra vez? No Perdón Ya, ese era el punto de Gotou Hablando del reino milenario Para los que no enseñan los juegos Ya saben lo que es Para los que no Es lo que explicaba ahí Es la aniquilación absoluta Salvo por los elegidos por Dios Y por lo que dice ahí Gotou con los antiguos dioses Está intentando Detener eso Pero sus métodos Tampoco son los más adeguados Voy a ir ahora A la embajada de Estados Unidos A buscar al embajador Tormel Soldado americano Para Para ahora No pasar Prohibido Oh Eso es tarjeta ID Pasa, pasa Ok Se estamos llegando Pero como habían dicho Bueno Es que Se aporta no grave Pero habían dicho que la embajada No se podía entrar Porque estaba todo bloqueado Pero se podía pasar Por el paso del terreno Y ahora estamos en la embajada De Estados Unidos ¿Qué sé? ¿Qué me de mano? 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 Listo Orko Y llegamos Embajada de Estados Unidos Embajador americano Bienvenidos Un placer Hola a todos Soy Tormel El embajador americano Pido perdón Mi japonés No muy bueno Espero que podáis entenderme He oído rumor de vosotros, os doy gran bienvenida Traemos al ejército americano para salvar a todos los demonios, pero no somos muy fuertes Gotobu, el querer invocar a Lucifer en Tokio, tenemos que derrotarlo, Lucifer querer traer muchos demonios al mundo Nosotros son los soldados, no preparados para luchar a demonios, vosotros sí, por favor ayudar a derrotar a Gotobu Lucifer invocado a ser terrible, terrible para Hopon, no haber manera de parar tantos demonios si es libre Si vosotros derrotar a Gotobu para volver, paz volver a Tokio, nosotros poder traer anterior era de paz ¿No habéis decidido? ¿Queréis escuchar mi historia otra vez? No ¿Habéis decidido ya? ¿Vais a ayudarme? Sí, porque estamos en la ruta orden Y aquí es donde se hace el cambio, el primer cambio de la ruta, es apoyar al embajador Thurman Oh, muchas gracias, derrota a Gotobu, buena suerte Yo quiero luchar contra Gotobu entonces ahora Oh, de vuelta para allá, ok Ya, he venido por Gotobu Me he decidido a liar con el embajador Thurman y ahora él me pidió que derrotara a Gotobu Vaya, que desafortunado, veo que los esbirros de Dios han conseguido heridos gravemente ¿Os atrevís a oponerlos a mí? Muy bien, amigos míos, me temo que no me queda otra que matarlos Ocupados de ellos Ay, pocos demonios Ah, pero hay uno en solo Nue y Pisacha Estos son fuertes, parece Nue es de rayo Me parece que él te viene al disparo Según yo me acuerdo Me tengo que congelar a esa mona de allá Me encanta acá Ya, no le hace nada frío, logro Ya, logro Eso sí Ya, se murió, ¿no? Voy a probar con rayo Aunque este gasta mucho Vamos, va a atacarnos Frío, no le pega nada Ok Matalo, 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 matalo Bien Ay, tiene más aliada Son re fuertes Vamos Vamos Matalo ese de allá Baikok Sombra Ya, murió Bien Frío, no tiene efecto Ah, bueno, caleta Se muere Ahí sí Veo que mis demonios nos No has puesto problema Si quieres que las cosas salgan bien Haz de hacerlas tú mismo Jefe Por fin Vamos a tener que empezar a curar Porque estamos para el loli perrito Meterle llenito Llenito Aquí va el hielo Ahí sí Bueno, el hielo lo congela Eso es bueno O sea, lo consigue congelarlo Porque no siempre se puede Vamos a seguir intentando Bien Ya tengo todo dominado, sí Buena montabilidad Ya le he pegado Ya, fue más fácil de derrotar a Gotou Cuando ataque te hielo Listo Un pro tip Mucha experiencia Venga Acaso se ha disparado a pensar En cuáles serán las consecuencias De mi muerte Habéis cometido un grave error Listo La matamos Tenemos que volver con El embajador Tormand Ya, estamos de vuelta Con el embajador Tormand Ya ha derrotado a Gotou Vaya, vaya ¿Qué le pasa? Te voy a admitir que eso ha sido todo un logro Habéis hecho bien Soy la deidad Torm Y en nombre de Dios Os doy las gracias Y aplaudo vuestra buena obra ¿Seguirás luchando en el nombre del señor? Sí Esto es una intención admirable Ahora que hemos parado los planes de Gotou Quedan muchos demonios que han sido invocados en Tokio desde el abismo Necesitan ser erradicados Pero ocuparse de ellos individualmente sería una harta tarea Con ese objetivo Yo, el poderoso Thor Agito mi martillo Con un golpe devastador En unos momentos Tokio será alcanzado por misiles nucleares ICBM La putria y pecadora ciudad de Tokio será eliminada del mapa Junto a todos los demonios La destrucción de Tokio También servirá para nuestros planes De las cenizas de la ciudad Resurgirán los cimientos del reino milenario Adiós humanos ¡Uh! Tengo que escapar ¿Para acá? ¿Para acá? Sí, me acuerdo del camino Ahora no me acuerdo Ah, sí, para acá, para acá ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Sale de aquí! ¡Corre! ¡No llego! ¡Noooo! Estaba al lado de la salida Yuka Yuka A este paso vamos a morir los dos Al menos debería conseguir que tú escapes para que sobrevivas No hay tiempo Adiós, Kazuya So, teletransporte Transporte era para escapar O sea que se sacrificó por nosotros ¿Dónde estamos? Por fin has despertado ¿San Pedro? Ah no, soy Enno Osuno Veamos Hay dos más que también han logrado llegar a la salida Para llegar hasta aquí Creo que conoces bien A ambos Bastante bien Búscalos Y vuelve Cuando los tres estéis aquí Les contaré los detalles Si resultas herido O quieres descansar Mis aprendices Senki Y Goki Se ocuparán de todo lo que necesites Puedes encontrar a ambos en las salas junto a mí ¿Dónde carajo estamos? Estamos solos ¿Te amo demonios? No, no le amo en nada Senki El amo Enno Osuno Me ha ordenado que guarde tu progreso Si así lo deseas Si Ha guardado tu progreso ¿Quieres continuar? Si Muy bien Lección es tuya Y al lado está El que no sana ¿No? Goki El amo Enno Osuno Me ha ordenado que te cure tus heridas Trate tus dolores Ya está Buena suerte Tranqui A ver Tengo que ver Alguien con otro mono Takechi Ayuda Que alguien me ayude ¿La suya? ¿Eres tú? Gracias a Dios Primero los aguas se me escapa de las manos Y ahora aparezco en este sitio tan extraño Joder Esto no debe ser mi día Bueno El caso es que los demonios de aquí son bastante fuertes Sería ideal si fuera a por ellos solo Vamos Que me voy contigo Claramente se está uniendo a mí Por interés Claramente Más en poco el demonio que acaba de revelar Que es Kandar ¿Qué hace? Neotrar el magia de rayos Ah Servir un poco ¿Qué es esto? Ah Mira Mi demonio El demonio está aquí Vaya Pero si es que es suya Mira veo que sigues pibito peleando ¿Quieres que vuelvan a irse? Mira Media Magia Fuego Me costó decirlo pero no importa Falta buscar a uno A A A A Yuji Ahí está ¿Qué eres? Tazoya ¿Tú también estás aquí? ¿Qué es este sitio? Estaba buscando a Yuka cuando de repente me secó un destello blanco Lo siguiente que recuerdo es estar aquí En fin Eso ya da igual Así que vayamos a buscar una salida Entonces ahora tengo que ir a volver con Enno Ozuno Ya he vuelto con mis dos compañeros y tengo que hablar con Enno Ozuno Creo que los tres estáis juntos Muy bien Empezaré diciéndoles el lugar donde estáis Este es el Kongo Kai Dando vuestro punto de vista Desde vuestro punto de vista Este lugar es más o menos como el más allá o el abismo En cuanto al mundo del que venís Ya no existe como tal La destrucción de Tokio Ha propagado un holocausto nuclear a escala mundial La civilización tal y como la conocéis Ha desaparecido ¿Cómo ha podido pasar? ¿Cómo es la tierra ahora? ¿Está destruida? No hay por qué preocuparse A pesar de la escala de la destrucción La humanidad ha conseguido sobrevivir En ese caso, por favor Mándanos de vuelta ¿Estáis seguros de que sería una buena idea? El mundo ya no es como la regla deís Puede que incluso sea peor que el abismo Con todo el caos y destrucción que reina actualmente Eso solo me da más ganas de volver Para volver la paz Si insistes, es posible volver a vuestro mundo Y eso es lo que decíais ¿Puedes escuchar primero mi petición? Ok Muy bien Hay un manantial dentro del Kongo Kai Me gustaría que consiguierais un poco del Soma Que flota en las aguas Si no dais prisa, el manantial se secará Y tendréis que esperar a que el Soma vuelva a fluir por él He abierto la puerta sur Cuento con vosotros Esta misión que nos da el del Soma Es una maldita misión Porque el maldito te pide viajar por este laberinto Llevarle un Soma de vuelta Y después te lo pide otra vez Lo pide como dos veces O tres Si no me hago En el peor de los casos Era dos Pero no sé si eran tres Ya, la cuestión es que tengo tiempo Entonces tengo que ir a hacerlo Así que yo creo que voy a hacer un corte Ah, pero tengo que ir a guardar Me he guardado Ya, hemos traído el segundo Soma Oh, la habéis traído, gracias Gracias, ya no necesito más Soma Podéis crear ese para vosotros Por cierto Hay dos espectros que viven aquí En el Kongo Kai He oído que portan unas armas muy poderosas Encontradlos Y traenme sus armas ¿Te parece bien? Ok He abierto la puerta norte Sin embargo Kazuya debe ir solo Tengo otras tareas Que me gustaría Que Yuji y Takeshi realizaran Entonces aquí Me quedo solo Con mis demonios Así que vamos a invocar Mis mejores demonios Rusalca Una más Nekomata Puerta norte ¿Cuál es la puerta norte? Ya Espectro Este es el azul ¿Quién eres tú? Tu alineamiento difiere del mío Mereces morir Ya Aquí esta parte de los fantasmas Son dos Uno de cada alineamiento Caos u orden Yo como estoy del lado del orden Este que es el del caos Vansha contra mí Pero algo diferente Va a pasar con el otro Eh A pesar de que tenía Además de defensa Salca Me ataca Mientras No puedo matar Viento A ver Insino Uy Que guay Estoy movilizado Un comentario Estenido Lle case Íngero No puedo matar Lo he Cres No pueden Bible coordinate ların Ok, se le pasó a... A Rosalca. Va a tirar 500 elementos. ¡Uy! ¡Qué wea! ¡Vamos a Aronorbe! Este no me acuerdo que era. Creo que es para la magia. O para silenciar no me acuerdo. A ver si lo podemos confundir. No, no puedo. Ya, vamos a empezar a atacar entonces. ¿Por qué le pego tan poco? Ya sé, voy a cambiar un... Grupe y no... Ah, no. El tiene que salirse. Ya. La pistola. Vamos a probar. No se va a salir. Puede ver. No se va a salir. Puede ver. ... al duendecito. erstes, al agresar el duendecito que tira el ataque que suena a magia, osea el ataque, el ataque físico no, no va a matar al duendecito, no, el duendecito no, equivo el ataque, bien bien, con una que lo haga ya me sirve dos veces, bien ah, mataron al duendecito, ya no importa, no alcanzo a hacer dos veces, pero bueno voy a invocar el que tira magia de hielo, que era fachan ya, hay para que no me peguen, ay mi dios buena este me ha costado harto, 2000 de experiencia recibió el hacha guillotina pero esa hacha no la puedo equipar, porque solamente la puedo equipar la del alineamiento caos ahora tengo que ir a buscar al otro fantasma, al fantasma rojo llegamos, ay me equivoqué, llegamos al, donde esta el otro fantasma, el fantasma rojo ¿quien eres tu? el alineamiento coincido con el mio, caminemos juntos por el camino del orden toma, quiero hablarte de esto Katsuya recibió el Kodachi bendito y ese personaje, muchos lo deben reconocer, pero no voy a decir quién es porque así no, arruino un poco el tema, pero no puedo decir quién es muchos lo conocen, pero yo no puedo decirlo eh, objeto y par el Kodachi bendito es un arma para solamente los que están al lado del orden que es, acá es mucho más fuerte, a ver, de ataque, 42 paso a 65 mucha más precisión es de un solo golpe si, pero es un golpe conciso, es más fuerte ahora tengo que volver con enno ozuno ya, he vuelto de la lucha contra los dos fantasmas creo que ya has vuelto, Katsuya ven a ver que has vuelto a salir salvo joder, has tardado demasiado, bueno, al menos estás bien el segundo entrenador buen trabajo Katsuya, esto es para ti la Tachi Mikazuchi es un arma para los neutrales ahora estáis listos, es hora de que volváis a vuestro mundo si así lo deseáis me ha abierto la puerta a este podéis irlo cuando queréis ya, puedo irme entonces voy a equiparme si la Chequiatina le sirve a Takechi ¿Esto no le sirve? no, solo para alimentar al neutrales la Chequiatina si le sirve, él es caos el Chequiatina es muy fuerte pero tiene menos precisión voy a guardar la partida y voy a buscar la salida listo, estas las lías felicidades pasad por aquí y podréis volver a vuestro mundo pero antes debéis no sé qué, porque no alcancé a leer ya, vamos a luchar contra ellos primero creo que hay que matar a Goki no recuerdo bien vamos a asentar nuestro ataque en Goki viento la defensa tú vas a atacar mientras y tú vas a usar el bug de ataque y tú vas a usar el bug de ataque al duende no misión mataron al duende tendrían que haber matado al duende tendrían que haber matado al duende no hay que matar pero tengo harto con esta así que vamos a seguir hago aquí oh qué bueno está loco Ya que le da senti. Ayuyi. Creo que tienes. Cuidado que viento. Bien, murió Boki. Solo queda sin quebra. Como el viento. Ahora pega bien igual. Tiene mucha defensa física. Así que vamos a probar con... La pistola igual la va a afectar. No importa. No, mucha menos. No importa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a vuestro mundo. Eso sí, no os sorprendéis cuando veáis cuánto ha cambiado. Yoyogi Hombre andrajoso. Oye chaval, ¿llevas algo de pasta? Llevo días sin comer, venga por favor. ¿Quieres darle dinero al hombre? Ok, pagarle plata. No me gastes tu dinero. Seguro que no es más que un indeseable sin trabajo, que se la gasta todo en drogas y alcohol. O sea, dio algo al dinero al hombre. ¿Qué coño es esta mierda? Dame Maka, maldito cabrón. Si no es Maka, no puedo comprar nada. Sucio tacaño, hijo de puta. Espero que Osawa le convierta en uno de sus esclavos de Shinjuku. ¿Eh? ¿No conoces Shinjuku? Ve hacia el norte de aquí y luego al este. O al oeste, perdón. Y los... Es el dinero japonés. Que lleva ya no se han vuelto tan inútiles como el papel del que se hicieron. O sea que todo mi dinero se va a la vez. Ya no sirve para nada. Ahora se usa Maka. Se va todo mi dinero. Tenía cualquier plata. Al menos la magnetita la... La conservo. Lárgate de aquí. Maltito compuño. O sea que... Estamos de vuelta del mundo. Está todo devastado. Y... Ya no hay un... Ya no se usa el mismo dinero que antes. Ah, socorro. Katsuya ha oído el grito de una mujer. Katsuya, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Un grito? Yo no he oído nada. Socorro, Katsuya, ayúdame. La voz de una mujer resuelve en la mente de Katsuya. De repente Katsuya notó como si se le hacían las fuerzas de su interior. Ya. Eso va a ir para el próximo episodio. Fíjense en cómo gira mi personaje. Gira hacia la derecha. No tan rápido tampoco, pero... Eso significa que estoy del lado del orden. Mientras más rápido el gira, más hacia el orden estoy. Igual... A medida que uno vaya haciendo más acciones del orden, se va haciendo más potente el giro. ¡Listo! Un episodio largo. Yo grabé mucho. Grabé dos horas doce. Y espero que les haya gustado. Es para avanzar un poco más rápido, ya que como empiezo de antes... No quiero sacar tantos episodios tampoco. Calculo que como unos seis aproximadamente. Y a eso. Nos vemos en el próximo episodio de la ruta orden de Chimegami Tensei 1. Hasta luego. Chau. 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 ah 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 ah